Los discos John Deere están hechos con acero tratado, ofreciendo mayor resistencia al desgaste y mayor tolerancia a impactos contra piedras y troncos enterrados en el suelo. El proceso de temple por el que pasan nuestros discos controla la dureza final del disco. Esto maximiza la resistencia al desgaste, pero asegura que el disco sea flexible y absorba impactos sin sufrir fallas. Adicionalmente, la dureza de los discos John Deere es consistente a todo lo largo y ancho de la placa. Esta consistencia es una de sus principales ventajas. Cada disco de John Deere tiene el diseño y especificaciones que su campo necesita, dándole un excelente valor por cada peso.